Súper de acuerdo. Mira el otro día, Yumbi, que tiró no sé cuánto dinero en solo. Lo vi, lo vi. ¿Tiró poco o tiró...? No, está bien, porque eso es lo que tú te vas a gastar en una campaña. Claro. Porque hay gente diciendo, muéveme el disco para tal... Oye, te has enterado de lo de la pelea de... Imagino que sí, el Harfa y el Kare. Sí, sí, sí. Me preguntan quién crees que va a ganar. Eh, va a ganar. Yo se la doy a Follone, que yo sé que lo que con el Follone, que es una máxima a nivel de rap. Yo sé que lo que... Ahora, en el rap me lo comí y me decepcionó. Ahora mucha imitación, pero luego pollito mojado, ¿eh? ¿Qué tal, mi gente? Esto es... Yo soy Gibril. Yo soy Joel. Y venidos a los nuevos Simpsons. La Bajorne Entertainment. Caliéntate los mancarrones. Viene con mazo Peña. ¿Pero van a venir todos aquí? Hostia, hostia, vale, vale. O sea, a mí me mola el rollito en público. ¿Le llamo sin el pronombre o con el pronombre? Mira, me toca contra el Hincho. ¿Sabes lo que te digo, hermano? ¿Es rapear con él? ¿Esto? Sí, ¿no? Me pule, vale. ¡HINCHO! Como a Valescan 2 me rajo. Hostia. Le está llegando a la MUBI, pero fuerte, fuerte. Dale, papá Yoda. ¿Qué dices, hermanito? Bienvenido a GraviTV. Un placer, hermanito. ¿Quieres pies de los cascos? ¿Cómo está, bro? Todo bien, gracias. Todo bien. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Has venido con tanta gente porque no te atrevías a venir solo? No, porque siempre andamos con la gang. ¿Qué pasa? Tú sabes qué valor es lo que uno más tiene. ¿Podemos decir que se ha rayado o que le ha hecho gracia? Es una mezcla, ¿no? No, no, las dos cosas, tú sabes. Es que había una apuesta. En plan, he dicho, le voy a preguntar que si ha venido tanta gente porque no se atrevía a venir solo. Y hay una apuesta de puntos. O sea, toda la gente que ha dicho que se va a reír ha ganado puntos en el canal. O sea, gracias a ti que lo sepas. Tú sabes que la gente fuerte somos unos troles, en verdad. La gente que me sigue lo sabe. ¿Tú manejas de troleada o no? ¿Te va a ese rollo? Bueno. Un poquito, ¿no? Algo, algo. Algo hay por ahí, ¿no? Algo hay. O sea, ha venido con 10, quizás has batido el récord de venir con personas a este programa. O sea, sois como 10 o así. Nosotros siempre andamos, tú sabes, la manada, la gente fuerte, para todos los lados. Somos una familia y vamos para todos los lados. ¿Vais a todo? O sea, en plan, al súper, por ejemplo. Al súper vamos también, tú sabes. ¿Vas a comprar algo y vas? Yo, por ejemplo, no voy al súper a comprar. Va la mujer, pero la mujer va con alguno que la acompaña. Vale, vale. Como seguridad un poco, ¿no? No como seguridad, como familia. Vale, vale, vale. Como familia, todo. Guay, 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 guay. De puta madre. ¿Qué te iba a decir? Antes de empezar, te voy a... Mira, esto me lo han dejado hoy, este papel, ya lo he explicado aquí antes. Alguien me lo dejó en mi mesa esto, ¿vale? Entonces son como cosas que tú dices, ¿no? Sí. Pero la persona que creemos que es el dependiente, no lo sabemos mucho, como que no se ha atrevido, creo, a preguntártelo a ti directamente. Entonces me ha dejado este papel, entonces a ver si tú puedes aclarar todos estos conceptos para que él se quede tranquilo. ¿Te parece? Claro, perfecto. Me encanta explicar la que es la quinquillera. Exactamente, vale. La mucha velita. Vale, hay como 12 conceptos, yo te voy diciendo, ¿no? Por ejemplo, Activosky. Activosky, es obvio. Yo creo que significa que estamos activos. ¿Qué significa estar activo? Activo significa que estás prendido, que estás bien, con energía, preparado para hacer lo que sea, me estás entendiendo. Entonces, ¿vamos a fumar? Activo. ¿Qué es lo que grabamos en tema? Activo. Entonces yo, para no decir activo, que ya la juventud... Que era más guapo Activosky, ¿no? Claro, yo empecé a decir activo, pero como ya la juventud... Es verdad que está más guapo Activosky. Me lo apropio más Activosky. Vale, vale. No bulto. No bulto, es que no es de mentira, no es de boca. Es de verdad. No es de Boca Junior, ni de River Plate, ni de Real Madrid. No es de Boca Junior, ¿eh? Ni de River, ni de Real Madrid. Vale, vale, vale. Le llega. Le llego, le llego. ¿Tú sabes cómo es la movie? Claro que sé cómo es la movie. ¡Ay! Dale, papá, ya. No, mentira. Te lo he dicho también que pareciera que te lo estás diciendo de ti, ¿no? Vale, vale, vale. Entonces, no, tú sabes cómo es la movie. La movie es la vuelta, el plan, la misión, ¿me entiende? La diligencia, ¿me entiende? La movie es lo que estamos viviendo. No es la movie de película. No, nada de película. Porque no hay película, ¿no? La movie es real, manito. No hay ficción. Me canto con diez gente. Ya, los he visto, los he visto. La movie es real, no es de mentira. Sí, hay uno ahí que está con los brazos así. Sí. Me está dando un poco de... ¿Sabes? Vale, ¿qué más? Llegale a la movie, que es lo mismo, ¿no? Entiendo. Claro, es que llégale a la movie, llégale a la situación, llégale a lo que te... A la movida, ¿no? Un poco a la movida. Exacto, la movida, sí. Dale papaya. Dale papayota, eso es. Dale pa' allá, manega. Sino que como estaba en Santo Domingo y tú sabes que allí le gusta mucho la papaya, la lechosa, pues entonces tú sabes, dale papaya. Vale, vale. También fue una mujer en un concierto, una anécdota que yo estaba cantando y ella parece desde que no sabía mucho el dale pa' allá, manega, y decía, dale papaya, dale papaya. Y yo dije, pues dale papaya. Eso también te dijiste, guau, esto me la quedo. No, yo le dije, dale papaya, Sicariona. Y como que se rió y dije, pues bueno. Vale, Sicariona, esa no está apuntada, pero Sicariona, pues ya me puedo imaginar. Sicariona es una mujer que está buena, porque ojo, si es fea no es Sicariona. ¿Si es fea no es Sicariona? No. ¿Y qué es? Sicariona, fea. Una fea es una fea y una Sicariona es una mujer que esté... O sea, una mujer guapa, para decir guapa, ¿vale? Para no decir otra cosa. Sicariona, pero una fea es fea. Una fea. Cuando te dejé poner algún nombre, está feo, ¿no? Yo no soy de eso, de que me gusta... A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Vale, vale, me parece bien, me parece bien. No, eso de... La verdad que es una chica, yo qué sé, no tan alegre de ver. Y tú sí, tú le has dicho a alguna piba en plan, eres una Sicariona, ¿cuál es la respuesta? ¿Es buena o mala la respuesta? Es buena, le gusta. Nadie se ha ofendido, me ha dicho, ¿qué dices, tío? A ella le gusta, me dicen, Sicaria le gusta. Porque ella ya te depuran y dicen, eh, este es un bandido. Este sabe, ¿no? A ella le gusta eso. Le llega, le llega. No cualquiera le frena y le dice, ¿qué es lo que es, Sicariona? Entonces, tú sabes, a las mujeres les gusta, dice, oh, ¿qué me ha dicho él? Apuntaros los chavales. Porque si después ves que tú le estás hablando lo que eras y eso, y tú te vas en lo que era, ¿qué me está hablando este? Ya ahí es que tú la... ¿me entiendes? Pero tú tienes que saber, uh, con educación, respeto, pero con... Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces eso de Sicaria, tú sabes que a ella le provoca un... Uh, ¿me entiendes? Claro, real. Ya tú, Chabelita. Ya tú, Chabelita, es que ya tú, Chávez. Ya tú sabes, ¿no? Pero Chabelita es por algo, Chabelita es de... Claro, Chabelita es porque yo, como tenía el BIF en esa época con el Omar Monte. Exactamente, pues... Tú sabes, como yo siempre decía, ya tú, Chávez, ya tú, Chávez, ya tú, Chávez, ya tú, Chávez. Y ahí estaba Chabelita. Y la metiste por medio. La metiste por medio y hasta hoy en día yo sigo diciendo... Se te ha quedado ya y ya no tiene nada que ver con Omar Monte, ¿no? Claro, ya no tiene nada que ver porque sino que ya la gente me veía por la calle y me decía, ya tú, Chabelita. Entonces, yo soy un tigre que cuando veo que el público mío capta las frases mías, así como activos, quinobulto, dale pa' allá. Y ellos mismos son los que me lo dicen. Se quedan con eso, ¿eh? Ellos se quedan con eso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No lo voy a explotar. Yo lo exploto al máximo. No, claro, es un poco marketing, ¿no? Claro, tengo que explotarlo al máximo. Súper de acuerdo. El quinquillero neto. El quinquillero neto es lo que yo soy, ¿me entiendes? El quinquillero neto. Neto quiere decir... Puro, ¿no? Claro, puro, sin nada, sin azúcar añadido ni nada. Vale, psicopatada 1A. Una psicopatada 1A es... Mira, el 1A... La máxima psicopatada, ¿no? El 1A es lo puro. Tú sabes, cuando un material te llega puro, te llega 1A. No hay nada más puro que el 1A. ¿Es porque es 1 y es A? ¿Porque es la primera letra? No, es porque cuando una mercanc... En la calle se dice así, cuando una mercancía te llega del kilo, que es purina, que no tiene corte con nada, que está intacta. Entonces es 1A, esa mercancía es 1A. Vale. Entonces yo digo, yo hago psicopatadas 1A porque yo los ras que hago son psicópatas. Yo no ando con rodeo, yo digo las cosas sin censura. Qué potencia, vale, vale, vale. Hay una movida, ¿no? Con los raperos como que... Fua, los raperos como que no son muy listos, ¿no? Como que no saben muchas cosas, ¿no? Tal. Entonces tengo como 10 preguntas de cultura general. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cómo llevas la...? ¿Sí o no? Vamos, vamos. La verdad que... Quiero como romper un estereotipo. Sí, sí. ¿Sabes lo que te digo en plan? Vamos a romperlo. Yo la verdad que un día hice un juego de... En una entrevistilla hice un... Así como un cuestionario de... Y la verdad que me fui bien. Quedé como el tercero de... Y fueron muchos raperos, batalleros y tal. Y quedé como tercero. Yo mismo me sorprendí. Vamos a hacerlo. ¿De 15? 10 de 15 está muy bien, ¿eh? Yo tengo 10 preguntas. Son un poco... Te las he rebuscado, ¿eh? No son fáciles. Me rebuscado, ¿no? Entonces ahí me pillas. Bueno, empezamos. ¿Quieres? Son preguntas de cultura general en general. ¿Cuál es el primer ministro de Malasia? Anuar Ibrahim. ¿Qué? Anuar Ibrahim, el primer ministro de Malasia. Yo sí que soy un psicopatado. Vale, vale, vale. Hostia, será muy difícil, ¿eh? Vale, vale, vale. Capital de Lituania. De Lituania. Bill News. Bill News. Vale, yo todos los dos. Vale, esto ya no me lo he esperado, ¿verdad? Sí. Este igual es más fácil. ¿Quién escribió La Odisea? Eso me la sé, eso es mitología griega, Homero. Vale. Obvio, obvio. ¿Qué parece? Un saludo para mi sicariona, que le encanta la mitología griega y siempre me dice de todo. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? ¿Comenzó? La Segunda Guerra Mundial. En el 1939. Vale. La gente del Twi que dice de Quinquillero ahora. Surrealista, ¿cómo es surrealista? La verdad es que lo del primer ministro de Malasia me han matado, ¿sabes? En plan, ha sido increíble, bro, ha sido increíble. Vale, esta no te la sabes seguro. ¿Cuál es la moneda de Perú? El sol peruano. Vale. Un saludo para la gente mía del Callao, de Perú, si están activos en el directo. Vale. Mis causitas. Esta no te la sabes, ni de puta broma. Si te sabes esta, ¿quién inventó el secador de pelo? ¿El secador? Sí. Mi mujer me lo dijo un día también. Alexander Godefroy. ¿Qué? Me lo dijo mi mujer un día. ¡Eh, Bing! Es verdad, es verdad. ¡Bing! Es verdad, no. Es que está de testigo mi hermano el Bing. ¿Lo sabíais todo? A todos los tigres no lo sabemos. Qué guapo que sepáis eso, ¿eh? Me parece increíble. Sigamos. Sí. Menuda medio con el alentado. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Sí, sí. Vale, va. Eh... No tendrás algún compinchado ahí detrás de tus colegas, ¿no? No, nada, nada, nada. Seguro, ¿eh? Están mis colegas activos. Vale, vale, vale. Primer teléfono o móvil, ¿cuál fue? Eh... Yo diría que el Motorola. En el 73. ¿Cómo que me va a decir el año? Sí, sí, sí. Vale, vale. Sí, sí, sí. El muelle. Vale, vale. Esta no te la sabes. El río más pequeño de España. No te la sabes ni de coña. El Gandara. Vale, vale. Oiga. Ocho de noche lleva, ¿eh? Vale, esta igual te la sabes porque... Están dando mis récords. Sí, sí, sí. Eh... Novena, ¿cuándo nació Tupac? ¿Qué año? En el 71. Vale. Obviamente. Esta la más facilita. Y esta no te la sabes. Esta la última. Si la sabes, 10 de 10, ¿eh? ¿Cuántas células tiene el ser humano? Más o menos. 37... 37 billones, aproximadamente. Vale, 37,2, pero está ahí. Oye, no vea mi colega, ¿eh? ¡Feliz aproximadamente! Muy bien, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Veis? Hermano, ¿cómo? Bueno, 9 de 10, está bien. La última no me la des. Jibril, que lo has puesto a estudiar, no me jodas. No, yo no le he dicho nada, yo no le he dicho nada. Vale, vale, de puta madre, vale. Que hablando de rap un poco, como que te escucho decir, no así exactamente, pero como que el rap en España es un poco como... Es un poco flojo, ¿no? Y... Es poco gánster, digamos. No, no poco gánster, eso no tiene que ver nada. Si no es la ideología. ¿A qué te refieres? Porque aquí la ideología es que desde los inicios, si a ti te inculcan unas cosas, ya tú vas a crecer con eso en la cabeza y ya está. Y yo pienso que la mayoría del público de España está inculcado por unos valores que realmente no tiene el rap. La música rap que nació en América. Original, de Estados Unidos. Porque esa música es reivindicativa para salir del barrio, lo que yo quiero es ser rico porque soy pobre, no me jodas. Pero aquí eso estaba mal visto desde siempre. Súper de acuerdo. Mira el otro día, Jumbi, que tiró no sé cuánto dinero en Sony. Lo vi, lo vi. ¿Tiró poco o tiró...? No, está bien porque eso es lo que tú te vas a gastar en una campaña. Claro. Porque la gente diciendo, muéveme el disco para tal lado. Entonces él mismo lo tira para arriba y se lo han puesto gratis en la noticia. Cuando viene a ver... Eso es verdad. Para pagarle la noticia tenía que pagar 30 años. O sea, está bien jugada, ¿no? Es listo, ¿no? Está guapo. Y la gente dice, que drogadito, lo que tú quieras. Sí. No, y a mí me parece súper inteligente. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Tío, viene el otro día el Jay-Z. Bueno, yo le llamo Jay-Z, pero no sé si es J.C. Reyes. Así que sí. Me hablo como muy bien de ti, ¿no? He visto algo, he visto algo. Viste ahí un trocito, ¿no? He visto algo. Máquina. Toma, joder, chaval, la verdad. Y me dijo que... Me hizo mucha gracia porque yo le dije que... ¿Sabes la película de 50 Cent? La de... Die... Get Rich or Die Tryer. Sí, la de Mly, muere en el intento, sí, sí. Me dijo que... Le digo, ¿Quién sería el protagonista de esa movie? Tú te verías haciendo de prota con una peli así. Yo la verdad que... O sea, como esa peli, pero en España. Sí, sí, yo he estado hablando con un director de cine, un cámara, para ver si hacemos algo así. ¿Te molaría meterte ahí un poco la actuación? Sí, no que me molaría mucho así, pero en la actuación para yo interpretar un personaje que no sepa hacer. O sea, tú te gustaría hacer como una peli de autobiográfica, ¿no? Exactamente, a mí mismo. No todo, no relatar toda mi vida porque no puedo. ¿Por qué? ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Porque tú sabes que en la calle se viven muchas cosas que no hay que decirlas. Yo no soy un chivato. ¿Entiendes? Yo me guardo muchas cosas que se quedan así. Él decía lo mismo, decía lo mismo. Entonces, a lo que yo voy que sí voy a poner cosas que hay que ponerlas por la trama y enganchar a la gente. ¿Pero serían cosas que han pasado en la realidad? Sí, muchas cosas yo las pondría de verdad. Pero hay cosas que no las pondría. Y cosas que pondría, flow cine, porque sé que esto es... Claro, pero si no... ¿Me entiendes? Si quitas las cosas que la gente le... Pero solo tocaría puntos... Por ejemplo, si yo haría la película, tocaría puntos que la gente sabe y par de puntos que la gente no sabe. ¿Me entiendes? No tocaría, no rebuscaría mucho en darle muchas vueltas a mi vida ni nada. ¿Me están teniendo? Había una pequeña secuela de que ellos sepan, fuh, saben cosas, fuh, pues... Pa'lante. ¿Quién saldría de la peli? ¿Sabes? Porque siempre salen más raperos. ¿Quién saldría? No, mi colega Juanito saldría. ¿El J.C. Reyes saldría? El López saldría. El López también. Traería a par de por ahí de Latinoamérica. ¿Y el enemigo quién sería? ¿No habría enemigo? Habría enemigo. ¿Pero sería rapero o sería...? Sería. Es que puede salir cualquier gente porque tú sabes que uno hay... Luego sale la gente que tú menos esperas, sale para ese proyecto. Tú me entiendes, mi hermano. Luego sale una gente que tú dices, uh... Pero en verdad sí me gustaría porque yo soy muy cinófilo, es como se diga. Cinéfilo. Cinéfilo. ¿Te gusta el cine o no? Me gusta mucho el cine. ¿Qué te mola? Dime una película que te mola. Me gustan muchas películas que me gustan. ¿Serias te gustan? Mira, me gusta Interestelar. Guaya, películas, ¿sabes? Me gusta desde Plano Oculto. Me gusta... Hoy me estás sorprendiendo, hermano. ¿Qué ha sido? Uh, guaya, películas. Me gusta de todo tipo, mi hermano, en verdad. Buen rollito, de todos los tipos me gusta. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, no sé. ¿Químico ultra mega saldría? Preguntan en el chat. Claro, Químico saldría. De uno, ¿no? Claro, te estoy diciendo que te leería par de allí de Latinoamérica. Claro, claro, claro. Saldrían par de féminas. Par de féminas. Par de sicarionas, ¿no? Sí, par de artistas que la ponen. ¿Qué te iba a decir? Hablando de Biff, no voy a entrar mucho en esto, pero... Joder, es que hay que comentarlo contigo, sí o sí. Yo realmente no he buscado Biff con nadie, realmente yo... O sea, el que le has tirado se lo ha buscado, lo puedes decir ya directamente. Yo el que le he tirado es porque he visto... Yo no tiraba a nadie. Pero le has tirado a los cuantos, ¿eh? Claro, yo he hecho la Macedonia en la segunda parte y le he tirado a todos. ¿Va a haber tercera? No, no va a haber tercera. ¿Seguro? Si me tira alguien sí va a haber tercera. Vale, vale, vale. Pero tú sabes, yo he hecho la segunda parte tirando a todos porque he tenido que... No ha sido tampoco como tiradera. A ver, cabrón, ¿cómo que no? Oye, sí, es una tiradera en ciertas partes, pero a algunos que yo los he mentado no es de tiradera. De cuatro palabras, tres son un cuchillo. Sí, pero que a muchos yo les he dado una opinión. Por ejemplo, que tú hablas de manifestaciones y no te veo las manifestaciones. Mola que le llames opinión, me mola mazo eso. Para mí es una opinión, ¿verdad? Opino que eres tal, ¿no? No, porque eso es un ataque. Cuando yo te digo a ti, mariconazo, que tú sabes que te estoy tirando directamente con nombre y de todo. Pero muchas veces tú das una opinión porque yo, ahora mismo, sale una noticia de Aya en el aeropuerto. Es que se ha hecho viral. ¿Cómo yo no voy a poder opinar de eso, mi hermano? A mí no pueden venir cuatro raperos a querer juntarse para querer hacer una campaña en contra mía por yo decir algo que a ellos les perjudica, mi hermano, realmente. Porque eso es hipócrita en un género de libertad de expresión, paz y amor. Ahí estoy de acuerdo contigo. Eso a mí no me parece real, hermano. Porque yo no he hecho ese gesto. El gesto se ha hecho viral. Yo no soy el que lo ha subido a mi historia. Yo no soy el que el paparazzi que lo ha subido. Tú no estabas ahí. ¿Me entiendes? Yo simplemente estoy dando mi opinión. Igual que cuando hay un tema del gobierno, ellos salen en su directo de Instagram dando su opinión y Pedro Sánchez no le quiere bloquear. Tú me estás entendiendo, mi hermano. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué mi opinión le duele tanto? Que ellos tienen que ver... Porque hay algo ahí, ¿no? Hay algo. Eso es lo que yo digo. ¿Cuál es su quinquña conmigo? Hay algo ahí. Que me lo digan claro, entonces. Y evitamos esa tiradera. Yo te iba a proponer si querías como hacer las paces, pero no sé si... Porque claro, en todos los programas se busca. Ya nos ha pasado. En el anterior hicimos un juego que si quieres lo hacemos, que es Bifo Colabo, que es bastante divertido, con JC Reyes. Y la peña que sí, ah, le ha tirado John Bif, le ha tirado no sé qué, le ha tirado tal. Entonces, yo hoy quería hacer lo contrario. Si quieres como hacer las paces. Bueno. En directo. Podemos hacerlo. Pero que ya te digo, hermano, que yo no tengo... No te ha molado mucho la idea, ¿eh? Sí, que podemos hacerlo activo. A mí me encanta. Es que te lo has traído ahí, que lo sentamos todos aquí como colega. A este no, a este amarrado. No, a ti, pues mi hermano. No, es broma, es broma. Yo lo que digo, mi hermano, yo hoy en día estoy bien con todos, al fin y al cabo, porque yo estoy en mi música. Pero te hablas con ellos, ahora súper en serio. No, no hablo con nadie, hermano. Yo no hablo con nadie. ¿Con ninguno? Yo hago mi música así. ¿Y luego te has cruzado con ellos? Con Omar he hablado. No quería entrar en el tema, pero al final... Con Omar he hablado, he hablado un par de veces, ¿sabes? ¿Y qué? Así, no, normal, tú sabes que al fin y al cabo, el barrio y todo, mi hermano, él sabe, yo sé, mi hermano, sabe que somos troles, él me está jodiendo, yo le juego. Ya, Omar es bastante troll, ¿eh, cabrón? Claro, y es que somos del barrio, sino que hay gente, hermano, que se lo coge más, se susura más, hermano. Se lo coge como personal, ¿no? Como, sí, hermano, como más deporte de que, uh, mira, el mismo follón igual, tú sabes cómo yo me voy a poner a decir una loquera del follón, yo soy loco, hermano, yo sé que el follón la tiene, yo me voy a poner a loquear, pero yo se lo digo, tú eras uno de mis favoritos, yo se lo digo claramente en mi tiradera, entiendo lo que te estoy diciendo, porque no es de mentira, pero yo le veo que él dice, tú eres un mierda, tú un tal, entonces yo pienso, ese no es el follón, porque ese no es el follón que yo conozco, sus ideales, él porque se está rebajando a mí, él no le da importancia a una cosa que considera que no tiene para él, pienso yo, el follón es que yo conozco, que yo he escuchado sus letras, que digo mierda. Mola que reconojas que lo has escuchado, me mola. Si no lo he escuchado, no le tiro directamente, porque ¿cuánta gente a mí me ha tirado? Busca en internet, tiradera para el genio. Es que me han tirado muchísima gente y yo no les he contestado, hermano. No nos vamos de aquí. No les he contestado nunca, porque no sé quiénes son, yo tiro a quien sé que es, ¿me entiendes, mi hermano? Aunque no me tiren, siempre tiene que haber alguien que dé el primer golpe, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo tiré a follón la primera vez en el tema de la Macedonia, pero no fue una tiradera para él incompleta, sino fue una frase diciendo eso mismo de las manifestaciones que uquea. Me fui, pasó un año y yo me encontré que él me hizo lo mismo en una canción, que me tiró una pullita. Pequeñita, ¿no? Y yo podía haber hecho lo mismo que hizo él, pasar de él y que pase un año y tirar otra pulla. Pero ve lo que te digo, yo me vi y que dije, yo en ese momento estaba viral, hermano. Yo en ese momento estaba... Me acuerdo, yo me acuerdo perfectamente. Estaba Flo Quevedo, yo venía de... Flo Quevedo, ¿eh? Claro, yo venía de Santo Domingo con pilas de temas pegados, ¿me entiendes? Claro, 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 claro. Entonces, manito, yo vine y dije, mierda, follones, eso va a subir los géneros de aquí. Para arriba. Eso va a subir los raperos de aquí. O sea, que es que es bueno, ¿no? En parte el beat para la música, ¿no? Claro, pero a follones le conocieron pilas. Después, por allí, tú puedes ver los comentarios que dicen, ¿quién es follones? Tú lo puedes ver directamente, hermano. Claro, pero ya hay que no lo ubican, ¿no? Exactamente. Claro, 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 normal. Y casi todo el público de follones me ubica a mí, ¿me entiendes? Porque yo también vengo de la misma rama de Ra que él, de los gijoperos, ¿me entiendes? Sino que a mí me escuchan mucho de embuseros y muchos reggaetoneros que no saben qué es Ra. Claro, claro, claro. Me está entendiendo, manito. Y yo se la doy a follones, que yo sé que lo que con el follones, que es una máxima a nivel de Ra, yo sé que lo que... Ara, en el Ra me lo comí y me decepcionó. Por eso no le volví a tirar la... Él ha venido aquí, ¿eh? Por mi madre que no le volví a tirar. Mira, por mi madre que yo no le tire la tercera tiradera al síndrome que me tiró. Yo no le contesté al síndrome de Casey O. Yo no le saqué el síndrome de Casey O porque yo tengo el de Anuel y tiene el de Casey O. Y yo no le tiré, yo no le respondí, ¿sabes por qué? Porque digo, vamos a seguir en ese círculo. No vas a acabar nunca, ¿no? Nunca, porque él no está siendo realista y yo soy sensato. Yo voy con mi sensate por delante, pero él me está haciendo un tema de nueve minutos hablándome de que Cáncervero no grabaría conmigo, pero Cáncervero grabó con Mogli Hau. ¿Eh? Cáncervero tiene un tema con Mogli Hau. ¿No va a grabar con el Quinquillero si estuviera bien vida con todos los homenajes que yo le hago? Dime tú. Yo creo que sí. ¿A qué juzgar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, honestamente. Sino que yo, Manito, en verdad, muchas veces por tú ser real y por querer... Porque muchas veces si tú eres... Das tú ataque de agresivo, 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 agresivo. Ahí es que dices, no, se lo comió. Pero como tú seas un poquito generoso en la batalla... O sea, fuiste generoso en la batalla. Sí, hermano, eso lo hice, yo ni lo trabajé. El que lo vea conmigo, saben que eso yo... Él me tiró y al día siguiente yo le saqué la canción. Yo le vi la... Él como... Sí, sí que es verdad que además el vídeo todo está como muy currado y tal. Y con promoción y todo, ¿me entiendes? Yo creo que... No, no me da mi opinión, ya está, no digo nada. No, que al fin y al cabo todo frío con el Pedrito. Yo espero que él esté haciendo... Él está haciendo su movida, ¿no? Claro, pila de conciertos, que le vaya bien, que esté picando bacán. Y tú sabes que hay pan para todos, que a mí ya ves tú, ¿me entiendes? Es verdad. Nada personal con él, ¿me entiendes? Espero que él tampoco tenga nada personal conmigo, porque si no hay... No creo, ¿no? No, no creo. ¿Me entiendes? A mí me cae bien, ha venido aquí también... Sí, sí, se le ve, se le ve un chabacatechando, en verdad, claro. Es tomajo. Y me tienes que decir, ¿a quién le tirabas un Biff y a quién le harías la cola? O sea, tiene que ser como uno de los dos, ¿vale? A ver si hay uno que no quiere responder, pues no respondes. Vale, no, perfecto, sin problema. Natos, claro. Yo le he cambiado la letra del medio, en vez de Natos y Waur, es Natos o Waur. Ya, Natos o Waur, ¿no? Esa está picante. Esa está difícil, yo lo sé. Joder, pues yo digo que como ya tengo un tema con el Waur, pues le tiraría el Waur. Le tiras el Waur y te haría un tema con el Natos. Así le digo en el tema, me he hecho un tema con el Natos. Le tiras en el tema del otro, ¿no? El Ferd sabe que le quiero mucho, le respeto mucho, de verdad. Es un juego, es un juego. Y me ha agradecido siempre con el Ferd por cómo me ha tratado, de verdad. Siempre, siempre, de verdad. ¿Omar Montes o Kitkeo? ¿A quién le harías el Biff y a quién le harías la cola? Yo creo que yo le tiraría al Omar otra vez y a mi colega le pondría que le tire al Kitkeo. Vale, tú has decidido cambiar el juego y otra opción. ¿Quién es el colega que le tiraría? Ahí, el Osiri. A ver, ¿puede asomarse? Voy a ver, yo voy a como ver a ver qué podría ser. Así ya de primeras. ¡Fua, le revientas, bro! No, no, ya está, en plan... ¿Asómate así? O sea, tú, ese sería el combo, ¿no? Ponte aquí, ponte aquí de pie, ponte aquí de pie. ¿Qué es, hermano, cómo estás? ¿Cómo te llamas? Osiri. Osiri. ¿Qué dices, hermano? Este es mi fichaje, de Londres. ¿Es tu fichaje? ¿Eres de Londres? Sí. Sí, ya es. Dominicano. Pero has dicho tú de Londres, pero viví en Londres. Vengo de Londres. Vengo de Londres, sí. Ah, qué bueno. Vale, pues nada, tienes que tirarle un bifo a Kitkeo, así, de la nada. Pero en plan, supongo por el inglés, a lo mejor. Vamos con el siguiente. Este es un poco random, es por el nombre un poco. De la Osa o De la Fuente? ¿Con quién te harías tema? No, yo grabaría con De la Fuente y le tiraría De la Osa. ¿Te mola más De la Fuente? ¿Cómo canta que? Sí, en verdad, De la Osa también. Mola, ¿no? Le da duro, ¿no? Está guay. Yo no sé nada, pero si no, como tiene eso con el López, yo soy muy... Uy, entonces yo tiro para mí López siempre. No lo he hecho a posta. No, da igual, hermano. No, ni me he acordado de que tenía... Mucha gente no lo sabe. Es que es muy difícil. Si nos podemos a pensar quién tiene... Exacto. Yo digo... Se acaba esto. Estaba mirando, digo, ¿quién es el de la gorrita? Y digo, de la Fuente, claro. Digo, de la Fuente. De la Fuente, ¿no? De la Fuente, claro. Y encima... Máquina, ¿no? De la Fuente, ¿no? Sí, también de la Fuente. No es el tipo de música que yo escucho, en verdad. Pero si tuvieras que elegir... Pero claro, el CNB que es un duro, en verdad, de la Fuente. No le escucho ni nada, pero es un duro. Es un máquina. Vale. Te voy a dar si alguna la conoces. Escúchame, la Zowie, mira. ¿La Zowie o Baby Tricks? Esto hay que quitarlo para que no lo vea mi mujer en la entrevista. Vale, esto lo quitamos, ¿vale? Ay, la Zowie, ya te he echado elita. La Zowie sí que me gusta, Zowie. La tucha elita, mi madre. Pero un momento. ¿Es algo personal o es música? No, no, no. A ver, ¿has puesto una cara de llamarla sicariona? Me encanta la Zowie. Tú sabes, su música, ella como mujer, me encanta. La mujer es como la Zowie. La categorizarías como sicariona. Como sicariona. Ella es la máxima sicariona. No hay nadie más sicaria que la Zowie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ghibri? Mira, viene la foto, Ghibri. Y eso que ha puesto una foto normalita. Sí, he pillado la primera que he pillado, la verdad. Tampoco he ido a mucho a... No, ella tiene un flow así durísimo. O sea, colado con... ¿La otra la has escuchado o no? La otra es la rara esta, ¿no? Que ahora le está tirando al Ghibri también, ¿no? Esa está muy rara. No te molaba mucho, ¿no? Esa le la tiraría directamente. Vale. Siguiente. Esta tiene truco, ¿vale? Tiene truco, es... Es crema. Por ahí va la cosa, es... Este Tangana y Kaseo, ¿vale? Pero es... Kaseo hace 10 años... O crema... O Z Tangana, perdón. Dentro de 10. ¡Joder! Claro. O crema dentro de 10. Z Tangana dentro de 10. Z Tangana dentro de 10. Colado o Biff. Z Tangana... El Biff para Z Tangana. Y vale, vale. O sea, el Biff para Z Tangana dentro de 10 años, ¿eh? Sería como... Dentro de 10 años, tirarle Biff. Vale, vale. Bueno, dentro de 10 años, no sé yo. Yo tendré la garganta... Para estar tirando Biff, ¿no? Vale, dale para allá, maniega. Y al revés, y al revés... Z Tangana hace 10 años, Kaseo, dentro de 10 años. Dentro de 10 años, Kaseo. Kaseo igualmente, tú sabes que... Pero Z Tangana era crema en ese momento. Sí, pero... No te renta. La crema no valió para nada. Se tuvo que hacer Z Tangana para... No te renta. Y hizo listo, fue listo, ¿verdad? Y es inteligente en negocio. Es que es lo que te digo. Cada uno va buscando... O sea, Kaseo, full respect, ¿no? Por lo que veo. Kaseo, full respect, en verdad, al fin y al cabo, es un maestro, ¿me entiendes? Yo cuando dije eso de Kaseo, ¿piensan que es mejor que Kaseo? No. Pero es que, pues, mi opinión, Kaseo es el maestro supremo a nivel de clave. Hay que hacer un máquina, sí. ¿Me entiendes? No me parece... Pero tú no puedes decir nada malo de Kaseo. No. Yo realmente no digo nada malo de Kaseo. Digo que me parece mejor Kaseo ya, punto y final. Pero no quiere decir que Kaseo no te haya molado, ¿no? Pero Kaseo le da clave. Tú lo has escuchado, ¿no, Kaseo? Pero cualquier tema de Kaseo que tú me digas, yo te lo sigo, ¿a qué jugamos? Ahora de los nuevos, no, del círculo y eso no, pero todo. Hostia, pero... Para contarlo. Vicios y virtudes. Uy, vaya temazo, ¿eh? Las mistakes que tienen, todo, todo, hermano, de ocho líneas. Hombre, fue un grupo potente, la verdad. Razor, universidad, todo eso, ¿me entiendes? Claro. No me esperaba esa referencia, ¿eh? Sí, sí, real, todo. Nachi Scrax, Totiti, mira. Satu, tú sabes, Satu fundido con el Satu. Yo he escuchado mucho Raz de todos los Lama, Anito, sino que yo encontré la línea mía. Yo dije, este es el Rack, a mí me gusta, porque yo encuentro que esta es la esencia del Rack, ¿verdad? Y no lo dije desde la desinformación, yo lo digo porque yo me informo a muchos. Yo te puedo... Pero, coño, a mí la gente me dice, para que tú veas, me recuerdas a muchos muchachos. Hostia, yo, ¿no? No lo había pensado. Vale, porque yo he visto muchos comentarios así, hermano. ¿Pero cómo rapeas? No sé, será la voz, no sé. A mí no me recuerda. No sé. Pero no me parecería un comentario malo. No, no me parece malo. Porque es un máquina, ¿no? Sí, sí, no me parece malo. Me parece que yo nunca he escuchado a muchos muchachos. No. No, he escuchado temas después cuando la gente me lo ha dicho. ¿No te mola? Escúchame, cuando la gente me lo ha dicho, me ha entrado curiosidad. Y yo he dicho, déjame buscar muchos muchachos. Coño, pero este siete notas, siete colores. Sí, ¿no? No sabía. Y he empezado a escuchar un par de temas. Que he escuchado tres temas. Chulería. Chulería. Que no sé qué vendemos droga. Y uno de con Tony Toca. Uf, será mejor. Será mejor. Y no te mola, no te creo, no te mola. Sí, se le ve que es un chulo, pero no me da tanta nota como ellos dicen de que el primer rapero chulito. Así que era el más callejero de la época. ¿Tú crees que no era? En los chichos eran más callejeros. Claro, pero eso no era rap, cabrón. Bueno, entonces, pero si yo llego a ser rapero en esa época, yo soy como los chichos, narro lo mismo que los chichos. Mis canciones van para las prostitutas. ¿Me entiendes? Mi calle está enfocada en otra cosa, manito. No es como en eso que yo estaba entrando. Si tú hubieras estado, hubieras sido contemporáneo de muchos muchachos a la vez. Contemporáneo. O sea, que hubieras estado en la misma escena a la vez, en el mismo tiempo. Manito, yo sí. Lo hubiera fundido. Muchos puretas se pueden ofender. Muchos puretas se pueden ofender. No pasa nada, es una opinión lo que tú le dices. Lo estoy diciendo, claramente. Le hubiera fundido. Muchos puretas se pueden ofender, pero es que hay que ser realista, hermano. O te hubieras hecho un tema con él. Me hubiera hecho un tema con él y dos y tres. Pero porque yo fuera sido el top uno en la calle, manito. Vale, vale, vale. Porque es que el palabrón callejero, tú estás loco, manito. Vale, vale, vale. Lo que yo te iba a decir de muchos muchachos en la comparación, a mí los dominicanos me dicen, ¿te pareces a Monty Black? Hostia. ¿Me entiendes? El flow. Entonces yo digo, eso es el concepto de la perspectiva de cada uno. Sí, claro. Como ellos no han escuchado a muchachos de aquí y ni los españoles habían escuchado a Monty Black. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Y yo en verdad lo pienso y yo digo, para mí, ni para uno ni para otro. ¿Me entiendes? Porque yo para mí no he cogido esas referencias hasta que yo ya he empezado a rapear, que yo ya les he escuchado bien, que he dicho, mierda, me he fundido con esta gente. ¿Me está entendiendo lo que voy? Sí, sí, totalmente, totalmente. Siguiente. Buah, hasta aquí te digo a joder también, la verdad. No, Omega. Este, Omega o Tego. Omega. ¿Bifa a Tego? No, claro, bifa a Tego. ¿Así, directo? Directo, porque dime tú. Igual te respondes. Claro, pero no pasa nada, nos repartimos a la nana y más un camba por todos los lados. ¿Sí o no? Bacano. Bueno, sería, en verdad sería bacano una tiradera con Tego, ¿eh? Joder. Sería bacanísimo, porque no por nada personal de que nos vamos a matar, sino demostrar uno. Musical, es que estoy hablando de música. Es que duro una tiradera con Tego Calderón y ganarle un round, ni que sea. Tú estás loco, hermano, uno se siente bacano. Pero casi, o sea. Pero con Omega un mambito de esos, tú sabes. Otra movida. Omega es el fuerte. Súper de acuerdo. O sea, si le tiras a Tego y te, imagínate que tú le tiras, o sea, si tú le tiras a Tego, que obviamente, ¿por qué le vas a tirar, no? Claro. Y te respondiera, ya sería como, hostia, me ha nombrado, ¿no? Sería algo guapo, ¿no? Sería como una cosa de, uff, no sé que se caguen mis muertos y me diga cosas malas, que diga, válgame el Tego, ya. Mira, que te da una que flipas, ¿no? Y tú qué harás cuando, de repente, porque un día va a llegar que, entiendo que un día va a llegar que deje de rapear, ¿no? ¿O no? Sí, algún día voy a dejar de rapear. ¿Te puedo preguntar cuántos años tienes? Sí, hermano, tengo 29. Vale, ¿cuándo tengas 40, si Dios quiere? Cuando tengas 40, no, no, pero espero. ¿No quieres rapear con 40, o qué? No, hermano. ¿Por qué? Yo espero estar rapeando tres años, cuatro años más. ¿Solo? Sí. Pero es poquito, ¿no? Es poquito, o sea, me refiero, espero estar rapeando tres añitos más. Que te funcione la movida. Obligado, o sea, para seguir recaudando dinero para mi futuro. Pero ya espero que dentro, por ejemplo, después de esos tres años, rapear cuando me dé la gana. Yo lo que siempre digo a la musa, ven aquí que te voy a violar. Ven, para que no se te vaya del lado, para que se quede ahí sumisita. Tú sabes, mi hermano. ¿Entonces sientes esa presión ahí de estar teniendo que sacar temas y tal? No, no, no siento esa presión realmente. Presión, no. Lo haces porque te gusta, ¿no? También, entiendo, aunque te genere dinero. Pero es lo que me refiero, que cuando ya se vuelve, ya al generarme dinero, se ha convertido en mi trabajo. Ya lo necesito para mantenerme. Porque, claro, exactamente. Entonces tengo muchos compromisos de estar viajando aquí, de estar viajando. Sí, estudios, tal. Antes no lo tenía, antes era un vago, me despertaba, hacía mi música porque quería, ahora no. Ahora ya es un trabajo, ¿no? Porque tengo la musa y no puedo porque, venga, que te llama Gibril, venga, vamos ya. Vente para aquí y tal. Vente para con el móvil ahí escribiendo. Claro, 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 claro. De repente, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. Esas son las cositas. Porque cantaba, yo siempre le decía, canta negro. Y yo me fumaba mi porro y le escuchaba a él improvisando. Y él me dijo a mí un día, ¿por qué no esto? Y yo dije, bueno, vamos a hacerle. Y el caso es que hicimos una canción y a los chavales le gustó. Qué bueno. ¿Y eso hace? Eso fue hace muchísimo. Pila de tiempo. Sí, y entonces ya desde ahí, como por el barrio, eso fue entre los dominicanos. Yo de ahí ya empecé a inculcarme más. Ya no solo en el rap dominicano, nada de eso. Porque no había un movimiento de rap dominicano en esa época. Pero sí en la cultura dominicana. La jerga también, porque tienes como mucha jerga de ahí. En todo, en todo. Sí, pero la mayoría de las jergas mía me las has inventado. Es verdad que le has dado un twist a las cosas, ¿eh? Claro, yo le he puesto lo mismo. Y me parece la hostia. Quinquillero neto, ¿me entiendes? Dominican, Kinky, Klan. Yo todo lo que tiro así, ¿me entiendes? Sí, que lo haces tú, ¿no? Claro, la saranana. Sí, mi significado. ¿Me entiendes lo que te quiero dejar dicho? Entonces, conociendo la cultura de toda esta gente, uh, se fue corriendo el boca a boca del español. Hay un español que, uh, que le da durísimo. Le da durísimo, tira como nosotros. ¿Y siempre tan aceptado? ¿O ha habido un momento que diga, no, tú no eres dominicano? No, no, mentira. Mira, los dominicanos son muy, en verdad, hay muchos dominicanos que son muy habilidosos. Tú sabes que a lo mejor dicen, ven, ven y te hacen la envolvente. Yo estoy sin sentir bien para, uh, ¿me entiendes? Sí. Pero realmente los dominicanos te acogen, es un pueblo acogedor, en verdad. Son buena gente, ¿no? Son buenísima gente, les encanta la fiesta y uno como es ruling también así, ¿me entiendes? Pues ellos se la gozan también. Ah, no, el español este está loco. De una. ¿Me entiendes? El combo, tenéis el combo, ¿eh? Sí, el combo. Y entonces, tú sabes, de ahí llegó la voz a Químico. Químico vino de gira para España. Hostia, qué guapo eso. Y ahí le dijeron, no, hay un español que, uy, Químico lo escuchó. Yo tenía solo tres canciones, tenía grabadas. No tenía ni canal de YouTube ni nada. Y se lo enseñaron y Químico me dijo, oye, te quiero llevar a Santo Domingo. De una. Eso fue en el 2016 o por ahí. Hace ya un tiempecillo, ¿eh? Lo que pasa es que yo acababa de salir de la cárcel y no podía viajar. Uuuh. Entonces, tú sabes. Tienes que ir a firmar. Tienes que firmar un imperio. Como cada 15 días, ¿no? Alguna vaina así, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y hasta que se me pasó eso en el 2019. Uuuh, qué movida, ¿no? No pensaste en escapar. Me voy para Dominicana a tomar por culo. Al revés, mira. Si tú supieras que yo dejé de robar, pasé una de las peores épocas de mi vida. Porque dejé de robar, dejé de hacer de todo. Y yo pasaba hasta hambre. ¿Me entiendes? Pasaba hasta hambre. Salía en los videoclips con la misma ropa en todos los vídeos. ¿Me entiendes lo que te digo? Qué duro eso, ¿eh? Claro. Pero la gente no sabía porque me veía haciendo videoclips y cualquiera piensa, no, este está haciendo dinero y tal. A mí me estaban hasta robando el dinero que yo hacía porque yo no sabía del negocio. Tú me estás entendiendo. Yo lo que sé de escribir. Ahora no. Ahora yo soy un psicópata. Ya lo tienes todo controlado. Claro. Me está entendiendo, Manito. Y todo es un proceso, al fin y al cabo. Y eso, cuando Químico me conoció, él siempre ha puesto a mí. Y aunque yo estuviera en España, él le estaba enseñando mi música para... En Dominicana. Exacto. Y cuando yo llegué la primera vez a Dominicana, ya tenía una aceptación bien por todo. Ya me estaban esperando. Ya se había oído tu nombre por allá, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando empecé a hacer un par de presentaciones, tiré un par de canciones, esa gente, tú sabes, me llevaron a donde estoy hoy en día, gracias a Dios, real. ¡Joel! ¿Hacemos la sección ya o no? Tengo aquí al colaborador que va a hacer una sección contigo. Vamos a hacer una sección ahí. Se me estaba olvidando cosas que he de decirte, la verdad, pero... ¿Qué tal, hermano? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo estáis? ¡Guau! Un placer, Manito, ¿eh? ¿Te ha pasado lo mismo a ti? Estaba a darte el puñito. ¿Te pones todo aquí? Te iba a decir, si él está aquí, para no echarlo, ¿por qué no ha entrado todo el mundo? Pero cómo van a entrar los chavales. Se van a quedar de pie. Un público aquí, ¿no? Que a mí me intimidan. Que estos chavales me intimidan. Dale, 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 dale. En verdad he dicho que me intimidan, pero tienen cara de buena gente, ¿eh? Full respect, ¿vale? Full respect, es el AC de todo. Hostia, es verdad, ¿eh? Eres el AC de todo. Con el pelico aquí y todo. Vale, hay sillas para todos. Lo voy a intentar. Ahora te digo una cosa. La sección que vas a hacer con toda esta gente aquí detrás va a ser un poco raro, en verdad, ¿no? Va a ser un poco curioso, ¿no? Ahí está la gym con las calpias malas. Tío, vais a estar... ¿No queréis decir nada, no? Estáis callados todos. No hay que hablar mucho, ¿no? Estamos... No hay que ser chivatos. Yo también hago música. Tú haces música, ¿eh? Vale. Y aparte eres productor. Aparte eres productor también. ¿Cómo te llamas? Para darle un poco aquí de... De Jan Sao, música de capo. Vale. Ahí lo tenéis, chavales. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que yo desde que te escucho, te lo juro, hermano, que siempre he pensado, ¿esta voz por qué cojones no te han hecho hacer algún personaje en la tele? De algún dibujo animado, de alguna peli... ¡Qué bueno, qué bueno! Bro, te lo juro, ¿tú has visto alguna vez el...? ¿Tú sabes que al Cigala se lo hicieron hacer? Es que es mi de esto favorito. No, no lo he visto, no. Te lo enseño. Ah, que es de la real, de la película real. Bitácora espacial. Me he despertado del hiperzueño en un planeta extraño. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Lo que me habéis dicho? Es el Cigala, bro. Estoy viajado por criaturas extrañas y desconozco sus intenciones. ¿Qué van de ahí, amigo o enemigo? Amigos, somos amigos. ¿No sabías el toro? Me debo de haber estrellado y te enamorado la memoria. Sí. ¿Han visto mi nave espacial? Y yo te había preparado unas escenitas que pone aquí lo que tienes que decir. También te digo que puedes hacer un free de lo que te salga. Para que dobles tú una escena de pelis. Te lo pongo, ¿eh? Vas a hacer del Joker, bro. Vamos a hacer del Joker. ¿Dónde está Dent? Esos mafiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. Ya no será como antes. Cambias de las cosas, malparío. Para siempre. ¿Cómo que para qué te quiero asesinar? Yo no quiero asesinarte, pendejo. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a robarle a esos pinches mafiosos? No, no, no. Tú eres la otra parte, pendejo. Te voy a chingar. No hables como uno de ellos. No eres de ellos. Aunque quisieres serlo, ¿verdad? ¿Quieres ser de la gente fuerte? Pero solo eres un monstruo. Oye, lo dejo al Disney que me contraten para hacer monstruos. O sea... Tú, amigo mío, eres responsable de demorar mi reunión con el Comando Estelar. Tú eres un juguete. No eres el verdadero bullay día. Eres un personaje ficticio. Eres un juguete para niños. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. ¿Ah, sí? Pues vete al cuerno, demente. ¿Qué pasaba, boludo? Hijo puta. No me comas. Corre, 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 corre. Que nadie te pueda alcanzar. No tengo piernas de pofota. ¡Soy el hombre de jengibre! Eres un monstruo, compadre. Tú y esos personajes de cuentos de ganas que arruinan el mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? ¿Y para qué quieres saberlo? He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite y me opté a arrancar. No, no, los botones no. Mis botones de gomita. De acuerdo. Me chivaré. Te diré todo. ¿Conoces al parcero? Sí, el parche. Pues dice que ya no fuma, pero sí fuma. Me desaparecen los porros. ¡Una noche! Te dije que los tenía él. ¡Hola, tío! Oye, ¿te has enterado de lo de la pelea de... Imagino que sí, el Harfa y el Karen. Sí, sí, sí. Me preguntan quién crees que va a ganar. Va a ganar el Harfa, yo pienso. Aunque el otro día... Sí, pero el otro día, el otro día, el otro día yo estaba viendo el careo, ¿no? Y me he enterado que eso lo poseo, no es MMA. Ya, a mí me pasó igual, tío. Entonces digo, cuidado porque... El Kale tiene deporte de boseador, ¿me entiendes? Tiene tronco, tiene tronco. Pero la verdad que el Harfighter lleva mucho ensayando y tú verás, le encanta. Se le ve que es un rinero, le encanta a tú verás romperse la boca, que se la rompan y... ¿Tú harías una pena de esas? Yo no, hermano. ¿No lo digo con quién? No, no, yo no. Yo la verdad que no, hermano. ¿Por nadie? ¿Por nadie? A mí no me mola el boseón ni nada, hermano. A mí no me mola la violencia, hermano. Yo sí... Tú sabes, yo no, nada. Pues nada, de puta madre, ¿no? Y Ativosky, vosotros es como la movie, muchísimas gracias por el trato. De verdad, me sentío, bacanísimo. Real. Y... Nada, peña, ¿te pones aquí ya a cada despedir normal o cierro? Adiós y cierro. ¿No quieres hacer un raid? Estamos ativo. ¿Hacemos un raid? Venga, vamos a hacer un raid. Spock Esponja, sí. Spock Esponja. Saludarle a nuestra parte. Saludarle a parte nuestra. Ya vosotros no le troleéis mucho al Spock y de parte del Gincho, Cativosky. Y que anuncie la gira de la Gincho Mania Movie Tour 2000 Jordan del Maníaco. De una. Decirle que haga eso. Y que haga su pedido en Grime. Nada, loco. Pues va, muchas gracias, peña. Ativo a la gente. Y nos vemos en la semana que viene.